Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy vengo trayéndoles la historia narrada de Asura Sprite, que en español literalmente se traduce como la novia de Asura. Para quienes no lo sepan, esta historia fue publicada ya hace unos años en Webtoon en la sección Canvas de la misma plataforma y el autor es la misma de Poppy a la medianoche. Así que si encuentran parecido a Olan, el protagonista de esta historia, con Tora, he ahí la razón y como dato curioso, la misma creadora lo posteó en su Instagram y dejó en claro que de hecho Olan vendría a ser el tatara tatarabuelo de Tora. En fin, menos introducción y más relato. Pero antes permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y mes. Aquí en Que Buenas, donde descubrimos historias. Entre las cuatro regiones de la tierra, la mitad de los reinos occidentales han sido conquistados por un gran guerrero, el rey del norte. Un hombre conocido por su poderío, ferocidad y brutalidad en el campo de batalla. E incluso se dice que su sed de sangre es tan insaciable tanto como su avidez por las batallas. Y ahora, se está acercando a nosotros desde el oeste. En cuestión de meses, el reino de Shang se demolerá bajo el poder de su temible ejército. Las palabras del anciano hicieron mella en el rey de Shang. Era fundamental formar alianzas con el reino de Qianli inmediatamente. Él lo sabía. Tanto como el rey de aquel lugar con quien ya había mantenido conversaciones previas para casar a su hija mayor con él. Su hija mayor, que era muy conocida por su belleza e inteligencia. Ciertamente, consideraba que su preciosa hija había sido bendecida con tales dones que asegurarían la salvación de su reina. Puesto que al formar alianzas con el reino de Qianli, crearía una oportunidad para su propio beneficio ya que contaría con el favor de su fortaleza y con uno de los ejércitos más grandes entre todos los reinos. Una oportunidad que no podía perder. Y aunque en su dolor de padre sabía que su hija no iba a estar feliz con estas decisiones, él más que nadie sabía que muchas veces en cuestiones políticas a veces era necesario hacer sacrificios. Por ello, mandó a sus súbditos a preparar a su hija inmediatamente, incluso dándoles la orden de encerrarla si ésta se oponía. Sin embargo, este padre egoísta no sospecharía que su hija mayor se adelantaría a sus decisiones y desaparecería sin dejar rastro. El acayo postrado con un evidente estado de preocupación le comunicaba a su señor que las propias doncellas de su hija la habían visto escapar de los jardines del palacio al escuchar sobre la propuesta matrimonial del rey Kangoo. Frenético por la noticia y sin poder entender cómo una chiquilla podía haberse escapado, empezó a dar órdenes a diestra y siniestra para buscarla ya que el tiempo era importantísimo y no les quedaba mucho para que el carruaje partiera. Estaban perdidos si esta alianza no se concretaba. Fue entonces, cuando la determinada voz de su pequeña hija, la cuarta princesa, se escuchó en medio de la discusión. Ahí parada ante él, la figura delicada de su pequeña, quien con ojos intrépidos y una voz en la que no había ningún tipo de vacilación, le pedía a su padre ocupar el lugar de su hermana mayor hasta que ésta fuese ubicada. Ciertamente, era un halo de luz ante todo este lío. Un matrimonio en tiempos de guerra, pero un asunto altamente desfavorable y sin alegría. Lo que se suponía debía ser una celebración, en realidad se convertía en una procesión silenciosa y aburrida. Aun así, Ju-Wan tenía un alto sentido de responsabilidad con su reino, pero también sabía que esto sería momentáneo hasta que las cosas encontraran su propio orden. Así que no había motivo para sentirse deprimido o triste. O al menos, eso repetía una y otra vez en su mente. No obstante, los gritos repentinos de sus escoltas y la desesperada voz de su dama de compañía, Sisi, la sacó de sus pensamientos preguntándose qué ocurría allá afuera. Al asomarse a mirar por la ventana, se quedó helada de la sorpresa. Un sangriento escenario se presentaba ante sus ojos, mientras su doncella le informaba a voz en grito que habían sido emboscados por bandidos, quienes habían asesinado a todos sus caballeros. Sus instintos gritaron que debían huir, pero dado que se encontraba aún en la cabina del carruaje, ordenó a Sisi a que huyera tan rápido como pudiera, ya que sabía que la chica no podría sobrevivir si estos tipos la encontraban. Pero por otro lado, ella tenía más oportunidades de hacerlo, ya que era una princesa. Su cabeza tenía un alto valor, por ende. Girándose y mirando hacia todos lados en busca de una vía de escape, se dio cuenta de que era demasiado tarde. Unos profundos ojos muertos lo observaban con apetito mientras una risilla burlona salía de esa desdentada sonrisa. Entonces, tomándola bruscamente, la arrastró hacia un vagón para luego encerrarla. Desesperada, Yuan atacó la madera con fiereza y gritó con saña. Era inaudito que fuera tratada como un costal de papas cuando ella era claramente la princesa de Shang. Pero sus gritos no fueron escuchados. Todo lo contrario, fueron tomados con burla mientras uno de los bandidos se relamía al imaginar el botín que recibiría por venderla como esclava. Y mientras seguía burlándose de ella, no muy lejos de allí, la figura de un guerrero en armadura brillante se acercaba sobre su altivo corcel. Un hombre solitario que probablemente estaría de regreso de alguna batalla. Alguien que aparentemente no representaba ningún peligro. Llenos de codicia y con ansiedad de ver sangre nuevamente, 40 hombres armados rodearon al guerrero mientras le exigían que se detuviera. Con una calma que no encajaba en un momento como ese, aquel hombre se giró para verlos mientras su gutural voz les exigía que se apartaran, agregando con benevolencia que si lo hacían no los mataría. Sin embargo, aquellos imprudentes bandidos tomaron sus palabras como burlas y reacios a retroceder, se abalanzaron sobre él con la intención de exterminarlo. No obstante, en un movimiento feroz y rápido, empuñó su espada agitándola con destreza. Y en un santiamén, aquellos 40 hombres fueron reducidos y convertidos en un mar de sangre. Y mientras se acercaba para acabar su tarea con los dos únicos tipos que habían sobrevivido, las voces temblorosas de éstos se extendían pidiendo clemencia. Pero ¿por qué un hombre como él debería tener compasión ante esta gentusa cuando ya les había dado la oportunidad de hacerlo? Repentinamente y con un último intento desesperado, uno de los tipos gritó que había sido su líder el que había iniciado toda esta trifulca y que éste mismo se escondía en la caravana que estaba con candado. El caballero los miró con asco y desprecio mientras escuchaba sus palabras, pensando que un líder que se ocultaba mientras sus hombres peleaban sólo podría tratarse de una persona sin honor, un cobarde en toda regla. Aun así, decidió ceder ante esto y con indulgencia pasó de ellos mientras iba a certificar si sus palabras eran ciertas. Y aprovechando el momento en el que el feroz guerrero se alejó de ellos, escaparon de ahí como alma que los lleva al diablo. Por su parte el guerrero al llegar hasta la caravana, desenvainó su espada y con un solo movimiento partió la puerta, preparándose nuevamente para probar sangre. Pero entonces, se vio con la sorpresa de que en vez de encontrar un maloliente y cobarde tipo, en vez de eso, había una hermosa y delicada mujer. Yuan, sin perder el tiempo, aprovechó aquel momento para empujar a aquel hombre e intentar huir. Pero rápidamente, el enorme guerrero la sujetó fuertemente estrellándola contra la nieve. Y mientras la apresaba entre sus fuertes extremidades, le advertía de que huir de un perro salvaje como él sólo haría las cosas más difíciles para ella, ya que esto sólo haría que la persiguiera más. En la conmoción, Yuan se burló de él por usar una analogía como esa, llamándose a sí mismo un perro. Pero aquel hombre, lejos de enojarse más, tomó sus palabras como una broma tonta, sin poder creer que esta mujer fuese la líder de aquellos bandidos. Aún así, ya se encontraba harto de seguir siendo emboscado en su camino. Yuan, sin perder su valentía, aun cuando esto podía costarle la vida, siguió mintiéndole a aquel hombre, advirtiéndole de que sus secuaces la estaban esperando más adelante en el camino, y que lo mejor para él sería que la liberara si no quería ser más enemigos. Pero en lugar de soltarla, aquel hombre se aproximó a ella y tomándola de su fina mandíbula, y mascullando que seguiría su consejo. Inesperadamente, estampó sus labios sobre los de ella mientras saboreaba la dulzura en éstos, tal como había sospechado. Aquella mujer no podía tratarse de ninguna lideresa de bandidos. El sabor que había captado no podía ser otra cosa que vino de Kadupul, un vino ceremonial servido únicamente a las princesas del reino de Shan para festejar sus alianzas matrimoniales. Totalmente ultrajada por el arrebato de aquel hombre. Sin pensarlo dos veces, estrelló su palma contra la mejilla de éste mientras le gritaba que sus hombres vendrían por ella. Así que era mejor que la soltara en ese instante. Pero este hombre, con sorna y harto de todas sus palabras, le dejó en claro que sabía que todo era una mentira, y que ahora, ella era su reina. Conforme iban adentrándose en la espesura del bosque, Yu Wan, cansada por haber caminado tanto, le preguntó a aquel hombre qué era lo que quería de ella. Si se trataba de oro, ella bien podía ofrecerle el doble. Pero aquel tipo se negó y le dijo que creía que ella era realmente tonta si planeaba viajar por su cuenta en aquel desolado lugar y con tantos peligros inminentes. Por ello, había decidido llevarla con él a su campamento donde alguien cuidaría de ella. Y aunque Yu Wan no podía contradecir sus palabras, tampoco le quedaban muchas opciones sabiendo que este hombre había descubierto su identidad. Aún así, él aún no era consciente de que ella no era Yu Gein, la primera princesa. Así que tenía que aprovechar esto, ya que entonces el tipo pensaría que ella era aún más valiosa. Por otro lado, aún le quedaban las esperanzas de que Cici hubiera llegado sana y salva a casa para informar sobre su situación. Pero mientras seguía reflexionando en aquello, sin darse cuenta, tropezó con una roca haciéndola estrellar contra el suelo. El hombre, al ver esto, desmontó su caballo y acercándose a ella le prometió que la desataría siempre y cuando ésta no gritara o lo golpeara. Pero Yu Wan dijo que aceptaría únicamente si éste le decía su nombre, ya que no estaba dispuesta a tratar con alguien cuyo nombre desconocía. Incluso estaba dispuesta a ser arrastrada por todo el camino si no lo hacía. Y aunque renuente por hacerlo, pero también un poco admirado por la obstinada mujer, finalmente le dio su nombre. Mi nombre es Ulan, dijo él, estirando con vacilación sus muñecas para ser liberada. Éste le dio un tirón y la montó sobre su caballo para empezar a galopar hasta su destino. Sin embargo, Yu Wan aún dudosa no entendía por qué un hombre como él se encontraba deambulando solo por estos bosques. ¿Dónde se encuentra el resto de tu tropa? Le preguntó. Pero esa era una información que él no estaba dispuesto a revelarle. Aun así, con arrogancia, Yu Wan le exigió una respuesta considerando que el tipo le había robado su primer beso. Pero Ulan sucarronamente le advirtió que él bien podría haberle robado más que solo un beso y que no le debía nada, creyendo que de ese modo podría intimidarla. Pero lejos de hacerlo, ella siguió mirando lo desafiante. Un acto que reconoció como valentía. Sin embargo, Yu estaba agotado de seguir peleando y lo único que quería en ese momento era solo dormir un poco, así que le sugirió que se uniera a él en vez de resistirse. Yu Wan, sabiendo bien que esta batalla no la ganaría, escogió bien sus palabras y le pidió que la llevara a un lugar cómodo donde pudiera atender sus necesidades de dama. Mirándola apreciativamente, Ulan entonces le dijo que había un río muy cerca de donde se encontraba y acercándose de manera más íntima le susurró en broma que no la espiaría, haciéndola arder de la vergüenza. Aquel bárbaro no tenía ningún sentido de la decencia. Al llegar al río, Yu Wan hábilmente bajó del caballo demostrando así de que no era como otras princesas y que de hecho también era muy buena con el manejo del arco y la flecha, advirtiéndole que si tuviesen una en esos momentos, bien podría clavarle una en su pecho si ella quisiera. Ulan, por su parte intrigado y admirado por la valentía de esta pequeña dama, no dudaba de que ella fuera capaz de hacerlo, algo que lo emocionaba definitivamente. Pero Yu Wan cortó sus palabras advirtiéndole que no se le acercara más de lo debido. Totalmente divertido por su actitud, le hizo saber que estaría limpiándose y que ella podía hacer lo mismo, pero que no pensara ni siquiera en escapar con su caballo. Más tarde y una vez saciado a sus necesidades más básicas, Yu Wan se percató que aquel hombre se había quitado su armadura al fin. Pero entonces, algo más llamó su atención. Ulan había lavado su capa y se encontraba tendiéndola sobre la rama de un árbol para que se secara. Sorprendida por su gesto, pronto también se percató de la enorme herida que éste tenía sobre su hombro. Era sorprendente que todavía se mantuviera de pie soportando tanto dolor. Pero Auland despreocupadamente le dijo que él no era la clase de hombre débil y que la mayoría de la sangre que veía eran de terceros. Aún así, ella seguía viéndose angustiada por todo eso. Así que tratando de distraerla, tomó un paño y empezó a limpiar su rostro, quedándose fascinado por su belleza y sin darse cuenta, soltando que no estaba nada mal. Sorprendidos por lo que él había dicho, rápidamente se alejó de ella un poco ruborizado con la excusa de que se iría a conseguir algo para comer, dejándolo a ella preguntándose qué había sido eso. Al oscurecer, y ya saciados por tener algo en el estómago, finalmente Auland pudo dormir un poco. Sin embargo, Yuan, preocupada por si volvían a aparecer bandidos o alguna bestia salvaje los atacara, se aferró a su brazo preguntándole qué harían, a lo que éste decidió entregarle su propio arco, mientras le aconsejaba que se mantuviera cerca a él y al fuego. Pero poco a poco, sus palabras fueron desviándose una vez que sucumbió el sueño, dejando a Yuan más que angustiado y preguntándose cómo un hombre como él pudo aguantar cinco días sin dormir. ¿Acaso era algún tipo de bestia? En fin, eso no importaba ahora. Lo que le preocupaba en ese momento era aquel lugar que le daba un mal presentimiento. Mientras tanto, en las profundidades de sus pesadillas, la voz grave de su padre se oía quebrada, pero aún así, la fuerza de su mensaje era claro. Su rey no estaba sufriendo, su gente moría, y él como heredero legítimo debía mantenerse firme ante la adversidad. Pero para hacerlo, debía ser despiadado y matarlos a todos, liberarse de aquellos sentimientos de amabilidad ya que si no se hacía cargo de ellos, éstos también serían su ruina. Sin fallos, sin tropiezos, ni llanto, o la maldición del lobo salvaje te devorará. Esas fueron las últimas palabras de su padre, su último consejo. Bañado en lágrimas e impotencia, vio cómo la vida de su padre se desvanecía en sus manos, temblando sin poder hacer nada y pensando en cómo no pudo ser capaz de defenderlo. El amargo sabor de sus memorias mezcladas con sus sueños, y de pronto el grito desesperado de alguien pidiendo auxilio. Abriendo los ojos de golpe entonces, vio cómo Johan luchaba a muerte contra una enorme bestia parecida a un oso. De un salto, corrió hasta ella derribando a aquella criatura, la cual en realidad se trataba de un Bancar, un tipo de perro gigante que por lo general eran leales y dóciles, pero por alguna extraña razón, éste se había descontrolado por alguna enfermedad que lo obligaría a atacarla. Apenados por el suceso, Johan entonces confesó no haber cazado nunca en su vida, y que ésta era la primera vez que mataba a un animal. Una confesión que a Ulan le pareció de lo más afortunada, teniendo en cuenta la cantidad de vidas que él cargaba en sus manos. Sin más remedio, el hombre tomó a la criatura sin vida para darle santa sepultura. Una vez devuelta en el calor del fuego, Ulan al ver temblar a Johan por el miedo a pesar de sus intentos de aparentar que no era así, éste le dijo que estaba bien sentir temor a veces. Pero aquel discurso, lejos de calmarla, sólo la llevaron a recordar las hirientes palabras de sus otros hermanos, quienes siempre le repetían lo débil e infantil que era ella, así que empecinada a no dar su brazo a torcer, insistió en que se encontraba bien. Pero Ulan, viendo su obstinada posición, decidió arrastrarla con él entre sus brazos, con la excusa de que de ese modo él se protegería de ella, ya que había visto lo hábil que podía ser con el arco. Johan, por su parte, al notar sus intentos por consolarla, sonrió internamente mientras pensaba en este hombre tonto, agradecida por su gesto, para luego dejarse llevar por el sueño. No obstante, no fue lo mismo para nuestro feroz guerrero, quien horas más tarde seguía en vela conteniéndose por estar en una situación que realmente le parecía lo más difícil que había hecho en toda su vida. Al siguiente día y después de casi un día completo de montar a caballo muchas millas de distancia después, estaban por fin muy cerca de llegar al campamento de Ulan. Ella no estaba segura de si estaba en lo correcto, pero el amplio territorio que se extendía ante su vista parecía ser la región occidental. Saber esto significaba que Ulan se trataba de un aliado entonces. Y aunque quería preguntárselo, lo más seguro era que éste solo le respondería con un pronto lo sabrás. Y se negaba rotundamente a recibir esa respuesta. Así que en su lugar, le preguntó si se podía quedar con el arco junto con las flechas que éste le había dado. A lo que él le respondió entre bromas que sí, como un recuerdo de su encuentro con el gran Ulan. A lo que ella, muy sarcástica, le respondió, el gran ególatra querrás decir, logrando sacar de él una risilla, para luego atraerla hacia él con la excusa de que la había visto tiritar de frío. En algún punto de su viaje juntos, aquella ojeriza que sentían se había convertido de pronto en una armoniosa confrontación, respuestas sarcásticas y bromas entre ellos. Aun así, aquella pregunta seguía rondando en su cabeza. ¿Qué había sucedido con su tropa? ¿Por qué había regresado solo a su campamento? Ella no era una experta en guerras, pero sin duda algo debió ocurrir para que eso pasara. Pero ¿cómo era de esperar? Él no le dio una respuesta directa y le tomó el pelo diciéndole que no esperaba que una niñita fuera versada en temas bélicos, ya que las mujeres eran seres que debían ser apreciadas y protegidas mientras su hombre iba a la guerra. Molesta por lo que éste le decía, no podía creerse lo que escuchaba. Pero luego, Ulan le aclaró que eso era lo que solían decirles en su tropa, ya que para él, las mujeres podían ir y venir como les plazca en su vida. Y totalmente curioso por el reciente interés que ésta parecía tener sobre el tema, le preguntó si acaso estaba interesada en ser una candidata para su harem. Abochornada, corrigió a este bárbaro por sus pocos modales, pero de pronto se dio cuenta de lo que éste le había dicho al último. Harem. ¿Desde cuándo los guerreros tenían un harem? De pronto, ya no había espacio para seguir pensando en ello, pues la bandera que vio apenas llegó a lo que parecía ser el campamento del que tanto hablaba Ulan. Se asemejaba mucho a la cresta del reino enemigo, y casualmente tenía los mismos patrones que llevaba tatuado en su prominente garganta. Una muestra de exhibición como un claro mensaje de declaración directa de guerra. Según todo lo que había oído, solo podía tratarse de una sola persona. El demonio del norte Asura, el gran rey del norte. Temblando de furia, arremetió contra el hombre que estaba a su costado rompiendo el arco sobre su hombro herido. No podía creer que durante todo este tiempo siempre estuvo al lado de aquel vil hombre. Entreturbado y enfurecido por el arrebato de esta mujer, la tomó de los brazos como una amenaza mientras confirmaba sus temores. Sí, él era un hombre vil, y si ella volvía a hacer algo parecido, se iba a enterar por qué. Entonces ella comenzó a forcejear desesperada tratando de liberarse, pero él siguió apresándola en sus fuertes manos mientras entraste en un duelo de miradas. Sin embargo, fueron interrumpidos por el hermano mayor de Ulan, quien totalmente ajeno a la discusión que mantenían estos dos, se alegró de ver nuevamente a su rey sano y salvo. Pero al ver a la pequeña mujer junto a su hermano, intentó escoltarla para llevarla con las sirvientas. Sin embargo, tanto ella como él te negaron rotundamente. Extrañado por esto, dejó pasar la situación mientras daba la bienvenida a su hermano menor, el rey Asura. Yohuan, totalmente desencajada, no le quedó de otra que avanzar entre los vitores que eran arrojados por la gente de esa zona. Viva el rey Asura, gritaban. Viva el rey. Era claro que aquel hombre era muy querido por su reino, ya que habían preparado para él un banquete y vino para festejar su retorno. Todo eran alabanzas y peticiones de ver a su majestad. Pero eso no cambió el hecho de que él había ocultado su verdadera identidad. Estaba enojada y resentida. Y aún así, él intentó entrar en razón con ella, explicándole que no importaba lo feroz que pudiese ser en los campos de batalla o la cantidad de vidas que sus manos habían tomado. Tanto él como los demás reinos habían hecho lo suyo, y era su deber como rey seguir avanzando también. Eran tiempos de guerra después de todo. Y aunque sabía que ella no lo comprendía, al menos esperaba que tratara. Un poco resignado por toda la situación finalmente, le anunció que esa semana buscaría a alguien de confianza para que la escoltara de regreso a su reino. Para luego, alejarse e irse dejándola sola con sus pensamientos. Ya un poco más tranquila, Yu Wan era consciente de que él no era el hombre según decían las historias. Un hombre temido por su propia gente. Aunque si era honesta consigo mismo, tampoco era algo que la sorprendiera. Un rey que lucha junto a sus hombres en batalla, que se baja a ese nivel, a pesar de su estatus, debía ser considerado un héroe en su reino. Pero en su situación como princesa, ¿hubiera sido igual? Pronto sus recuerdos la llevaron a aquella noche en la que su antigua niñera fue a verla con voz desesperada. Mientras le notificaba que su nieto, aquel niño con el que solía compartir caramelos, había muerto en batalla. Y aunque sabía que en ese entonces, ella era muy joven y no era su culpa, seguía siendo la princesa de Shang. Y podía hacer algo para terminar con esta insufrible guerra. Por cada uno de los hombres que murieron en el campo de batalla. Por cada familia que perdió un esposo, un hijo o un nieto. Fue entonces cuando el consejero del rey reveló sus pensamientos. Para que todo este sufrimiento terminara, solo había un camino. El rey Asura debía morir. Pero ¿podría ella darle fin a esta guerra? ¿Podría ella ser capaz de ser un héroe como Aulán? Recordando cada momento que pasaron juntos, no creía verse capaz de hacer algo así. Se sentía como si hubiera traicionado a su propia gente. Asimismo en otro lugar, los pensamientos de Aulán también estaban hechos un lío. Aún cuando él era consciente de la identidad de ella y que ella no se había dado cuenta de quién era realmente él, siguió cruzando la línea que los dividía. Ella era el enemigo, pero con cada mirada, cada toque, cada sonrisa, no eran suficientes. De regreso al campamento, Yuguan corrió hacia Aulán a notar la herida en su hombro. La misma que ella había abierto tras su arrebato, lo que la hicieron sentirse mal por él. Aulán, que observaba su rostro decaído, mandó a traer una tina de agua caliente entonces, ya que parecía que una tormenta estaba por aproximarse. Poco después, Aulán incitaba a que ella tomase un baño antes de que el agua se enfriara, pero ella se había empecinado en que debía curar sus heridas, una tarea que se estaba tornando difícil debido a que no paraba de moverse. Al final, logró con éxito su cometido, pero el silencio que quedó fue tan pesado como sus respiraciones. El ambiente había adoptado una intimidad con la que no sabía cómo lidiar. La luz tenue de las lámparas parecían haber atormilado sus defensas y el dulce aroma del agua de rosas solo parecía haber avivado sus deseos. Pero era correcto dejarse llevar solo por una vez. Y antes de que cualquiera pudiera someterse a sus impulsos, Aulán decidió salir de la tienda con la intención de que ella pudiera tomar un baño tranquilamente. Con su cuerpo desnudo rodeado de agua caliente, Aulán sintió que poco a poco todas sus tensiones se iban relajando. Pero esto no duró mucho, ya que inesperadamente Aulán entró a la tienda junto a ella. Él ni siquiera se mostraba impúdico por esta acción, y quizás se debía que era un acto natural en su nación, pero eso no evitó que ella se mostrara tímida al principio. Aunque al mirarlo durante tanto tiempo, así, salvaje y sinvergüenza, una pizca de atrevimiento se despertó en ella. Una actitud descarada que la animaron incluso a burlarse de él. Por otro lado, Aulán cuyos ojos rojos se habían mantenido nublados por sus deseos. No se había dado cuenta de todo el tiempo que la había estado mirando. Pero cómo no hacerlo. Yuán era hermosa y bajo la luz de las velas parecía todo un sueño. Un sueño muy tentador. Lentamente, su mano se elevó y tocó apenas la textura suave de sus labios. Su piel era tan prístina que el toque delicado recorrió todo su cuerpo. Pero tocarla no era suficiente. No cuando aquellos ojos enormes e inocentes lo miraban sin temor y anhelantes. Era claro que Yuán no le temía, y él moría por probar solo un poco de su inocencia. Así que llevado por el impulso y por la aprobación de ella. Finalmente, Aulán se inclinó sobre ella y probó un poco de su dulzura creyendo que con eso podría aplacar su codicia. Pero no fue así. La tortura se volvió más acérrima. Todo lo que deseaba era tomarla ahí mismo y dar rienda suelta a todas sus pasiones. Pero cómo podría hacerle eso a esta dulce y valiente mujer. Cómo podría arrastrarla a su propio vestigio. No era correcto. Así que aferrándose a su último vestigio de lucidez, Aulán se elevó en sus casi dos metros de músculo, haciendo que ella se sorprendiera y desviara la mirada por la vergüenza. No fue hasta que sintió que el ligero aire frío la golpeó que se dio cuenta de que Aulán había desaparecido, dejando en ella un sentimiento de culpa. Todo lo que había sucedido hacía pocos minutos no era más que un error. Un desliz. Sólo habían estado cegados por el deseo. Ella tenía que volver a donde pertenecía. A una tierra donde su existencia era conocida como la cuarta princesa. Y cuando eso sucediera, todo el mundo olvidaría que incluso alguna vez hubo una princesa extranjera pisando tierras enemigas. Esa era la realidad. ¿Pero por qué se sentía tan triste en estos momentos? ¿Por qué el hecho de no volver a ver a Aulán la entristecía de tal forma? La respuesta era más que obvia. Pero antes de que pudiera admitírselo a sí misma, Aulán volvió a entrar a la tienda abriendo las cortinas de par en par y con una mirada resolutiva. Avanzando con pasos firmes hacia ella, tomó su mano llevándolo hasta su pecho. Su corazón latía tan fuerte como el suyo mismo. Pero sus angustiantes palabras no hicieron más que llenarla de abatimiento. Él seguía creyendo que ella era la princesa Yugen. No era justo que ella siguiera ocultándole su identidad mientras él derramaba sus sentimientos frente a ella. Con mucho pesar, abrió sus labios temblorosos y dijo entonces, Mi nombre es Yugen. El ambiente fue rápidamente devorado por un silencio pesado que cayó sobre los dos como un velo, el cual fue roto al instante por los gritos de su comandante que entró sin previo aviso anunciando que la princesa Yugen había sido encontrada y ahora estaba casada con el príncipe Qian Li. Pero eso no era todo. La carta subversiva que había enviado Qian Li decía claramente que mataría a cada familia del norte por cada día que ellos no agacharan la cabeza. La guerra había estallado finalmente. Yulang no solo podía sentirse impotente por la culpa y el resentimiento de fallarle a sus tropas. Él más que nadie conocía lo despiadada y cruel que era la guerra. Pero por mucho que lamentara esta misma, no había forma de volver a traer a la vida a los muertos. Yulang que escuchaba atentamente tomó el rostro desdichado entre sus manos mientras le decía que él tenía el poder para acabar con esta guerra. Ya no era necesario el derramamiento de sangre. Fue entonces que nuevamente las palabras de su padre llegaron a él. Durante todo este tiempo, él había caído por el encanto de esta tentadora mujer que solo había resultado ser una farsa. El plan original había sido ese. Seducirlo y luego asesinarlo. El agarre tenaz sobre su barbilla se endureció cegado por el sentimiento de traición. Las situaciones comenzaron a tomar forma en su cabeza. Una hermosa princesa enviada a tierras devastadas en una ruta que se desviaba hacia su destino final. Qué coincidencia que justamente tuviera que hacerlo por el camino que él tomaría en su regreso. ¿No era todo demasiado taimado? Y lo cierto, era que sí lo era. Yulang había sido enviada con la clara intención de distraer al rey Asura. Por un lado, sabían que Yulang era tan terco como una mula, por lo que habían optado por amordazarla y enviarla a su boda con el príncipe Tian Lidias previoso. El tema de su desaparición solo había sido parte del plan. Mientras tanto, Yulang tenía un claro sentido de la responsabilidad. Fue utilizada como parte de la misión, pero ella ni siquiera sabía nada de esto. Había sido enviada a un destino peligroso, pero nadie parecía importarle esa decisión porque a final de cuentas, ella ni siquiera tenía sangre real. Así que la pérdida no sería mucha. Las acusaciones de Yulang eran válidas, pero Yulang jamás había llegado allí con la intención de traicionarlo. La ruta por la que ella había sido enviada había sido planeada por el gran consejero de su padre. De hecho, toda esta treta había sido ejecutada por él, pero nunca se imaginó que sería atacada por bandidos. Y si bien sus palabras podían sonar a una vil mentira, Yulang no esperaba que le creyera. Y siendo ahora que él conocía cuál era su posición en la familia real de Shang, ella concluyó que bien podía arrojarla a un calabozo o acabar con su vida en ese momento, porque al final su vida no tenía ningún valor para él. El fuerte agarre de Yulang fue perdiendo hierro y suavemente la liberó para tomar su montón. La desesperación con la que ella había hablado era demasiado para hacer mentira, y tras saber que el consejero del rey era quien estaba detrás de todo, no necesitó saber más. Siendo o no una niña adoptada, ella seguía siendo una princesa, y como tal, siempre debía mantener la cabeza en alto. Con eso dicho, Yulang la liberó mientras le decía que ese lugar no era seguro para ella, por lo mismo que debía irse. Y mientras ella escuchaba que un carruaje le estaría esperando para que la llevara de regreso, la sensación de pérdida se asentó sobre ella, como si una avalancha estuviera a punto de sepultarla. Pero su deseo ferviente de estar con él fue mucho más fuerte. Tenía tanto que decirle, pero lo único que pudo hacer fue repetir su nombre una y otra vez. Aquella noche, lo que las palabras no lograron transmitir lo expresaron con sus cuerpos. Las promesas fueron dichas, y de alguna manera, aunque no supiera cómo, Yulang juró que encontraría la forma de mantenerla a salvo. Ella solo debía quedarse con él para siempre. Mucho más tarde, en medio de los gritos de batalla de los soldados del norte y la promesa inminente de un derramamiento de sangre, Yulang y Yulang se fundieron en un abrazo que se prolongó más tiempo del que debía. La promesa de que él volvería fue un aliciente para su corazón. Pero de alguna manera, cuando sus ojos se encontraron en la distancia antes de su partida, la devastadora tristeza la azotó. Aquella vez, había sido la última vez que vería Yulang con vida. Tras varias semanas, la devastadora noticia de que el reino del norte había perdido la batalla en Olsi llegó a ella, y con ello, soldados del reino de Shang llegaron para llevarla de regreso a casa. Mientras tanto, los soldados de Qianli asaltaron y quemaron todo el campamento, dejando en cenizas todo. Todas las respuestas a sus preguntas acerca de si había alguna noticia del rey Asura fueron las mismas. Él había muerto en batalla. Después de ello, meses pasaron en los que Yulang se mantuvo encerrada en sí misma como un caparazón. Los rumores de que la cuarta princesa había sido secuestrada por bandidos y luego torturada por un soldado norteño fue simplificado por el consejero como una simple confusión. No fue hasta que un día, después de tantos meses de encierro, Yulang decidió salir. Y fue ahí que la inesperada noticia llegó a ella. Soldados del norte habían conquistado el reino de Shang y su rey había sido muy condescendiente con ellos. Mientras ella descansaba en los últimos meses en su recinto, el ejército del norte se había recuperado tras su derrota en Olsi, destruyendo así Qianli y los reinos aliados a este. La batalla había sido tan brutal y rápida que nadie lo había esperado. Después de eso, la princesa Yujem fue devuelta por los soldados del norte. Pero los soldados del norte no solo habían demostrado su generosa piedad con ese gesto, sino que incluso su padre había sido permitido de conservar su título de rey de Shang. Tras escuchar estas palabras, Yulang no esperó más y corrió hasta el gran consejo. Pero cuando llegó ahí, su padre ya estaba reunido con más invitados. Sus enormes ojos escanearon al hombre parado frente a su padre, pero lo único que pudo ver en él fue su gran espalda. Y al momento en el que éste giró, su cuerpo entero lo reconoció por completo. Él estaba ahí. De algún modo había regresado de la muerte y estaba ahí parado frente a ella. La impresión era tanta que Yulang no lo soportó. Fue entonces que se tambaleó y se desvaneció. Mucho más tarde, Yulang no sabía cómo enfrentarlo. Había derramado tantas lágrimas por este hombre que ahora que lo tenía al frente parecía un sueño. Todo el mundo le había dicho lo mismo. Él estaba muerto. Pero si no fue así, si todo había sido una mentira porque tuvo que ocultarle la verdad. No podría haber enviado una carta o un mensajero al menos. Ella ni siquiera necesitaba más. Lo único que bastaba era saber que él estaba vivo. Yulang, quien se moría de ganas de abrazarla, le reveló que durante su batalla en Olsi, él había sido gravemente herido. Tal así que hasta creyó que moriría. Su cuerpo había aterrizado en el suelo y su visión se había empezado a nublar. Ni siquiera sus heridas se estaban curando como solían hacerlo. Ese era el castigo del lobo demonio. Su castigo por haber mostrado bondad ante su enemigo. Sólo entonces cuando su recuerdo de ella llegó, como un halo de esperanza, recuperó la fuerza necesaria para darle fin a esta guerra maldita. Porque esa era la promesa que se habían hecho. Por otro lado, la noticia de su muerte no fue otra cosa que una estrategia creada para confundir a los enemigos y bajar a la guardia. De verdad lamentaba todos los meses que la había hecho sufrir. Pero vamos, él no era tan débil. ¿No debía ella saberlo ya? Tras esa revelación, Yuan soltó una risita y miró a su querido soldado. Sin embargo, aún había cosas que tenía que mostrarle. Poco después, Ulang miraba su reflejo frente al tocador mientras esperaba a Yuan. Durante el calor de la batalla, algo en él había cambiado. Sus ojos de tonalidades rojas se habían convertido en un tono azabache. Pero de algún modo, Yuan no parecía haber reaccionado ante esto. Quizás se debía que ella nunca lo había visto como un monstruo. Pero sus pensamientos pronto fueron interrumpidos por su novia que había entrado sonriente luciendo el bonito vestido de novia que le había entregado cuando estaban en el norte. El mismo vestido que su madre había usado cuando se casó con su padre. Yuan lucía tan hermosa que le fue imposible no apretarla contra él. El día que había llegado a su campamento tras la devastadora guerra, se había enterado también que todo había sido reducido a cenizas. Lo primero que pensó fue que nunca la volvería a ver ni a ella, ni las cosas que aún mantenía los recuerdos de su madre. Pero de algún modo, esta valiente mujer había conseguido ponerlo bajo un buen resguardo. Y ahora estaba justo ahí con ella. Nunca más se separaría de ella, juró. Y fue así que esta historia de odio terminó en amor. El rey Hun Lan y su nueva novia, la reina Yuan, vivieron felices para siempre. Y tuvieron tres bebés. No 33, porque eso sería demasiado.